A mí me gusta la idea de adhesión a este tipo de cosas. Yo, hace unos cuantos años, doné las regalías de una canción que se llama Luna Roja, que de alguna forma, desde el momento que yo la escribí, estaba un poco inspirada en el peligro que significa no cuidarse y no cuidar al otro, sobre todo eso. Porque a veces uno puede llegar a ser autodestructivo, pero ser destructivo con los demás es todavía peor. Y en ese aspecto la canción estuvo un poco orientada o inspirada por esa idea. Y la frase clave de ese tema es Cuídame, yo te cuido. Mi viejo hizo este calendario, esta foto de calendario en el 2005. No me acuerdo mucho del evento en sí, sí me acuerdo de las fotos y me acuerdo de la causa y eso, pero hoy en día es una foto súper icónica. O sea, siempre se hacen dibujos de esa foto, es como que quedó como muy marcado. Y fíjate la importancia, ¿no?, de haber hecho eso y que se haya transformado en algo que todo el mundo conoce. Eso, listo, ahí. A mí me encanta ver cuando una chica, dice, ¿no tenés forro? Bueno, pero yo tengo. Eso me parece que está muy bien. Yo estoy de acuerdo con el amor libre, pero también responsable. Y mi viejo fue bastante amigo de Fede y creo que también eso... Claro. Y empezaron a pasar muchas cosas a nivel mundial, de, bueno, de personas que, como vos decías, que morían en ese momento de VIH. Y sé que a mi viejo le pegó de una manera, ¿no?, también porque por perder a un amigo de esa manera también es... Muy duro. Es duro. Y sabía que era una enfermedad y todo, pero no sabía los detalles. De hecho, cuando yo ya empecé a, nada, a tener mi propia vida, qué sé yo, y empecé a tener experiencias con gente que también tenía VIH, me fui informando.